hola que tal amigos suscriptores amigos de youtube y a todos los seguidores de publicidad la prensa sean bienvenidos a este su espacio tuto informática te saluda como siempre eric vega y en este vídeo tutorial te voy a enseñar cómo recuperar archivos eliminados de una memoria usb comencemos bien lo primero que vamos a realizar una vez que conectemos nuestra memoria usb en mi caso me la está reconociendo como unidad g y podemos observar que tiene archivos porque hay espacio ocupado en la unidad al dar doble clic en la unidad podemos observar que ésta se encuentra vacía únicamente tenemos un archivo que es un acceso directo esto quiere decir que aquí hay un virus en esta usb que es punto recicler o bien punto autor un punto info ambos archivos lo que hacen es ocultar nuestros archivos en este vídeo tutorial te voy a explicar cómo recuperar sus archivos eliminados entre paréntesis porque realmente están ocultos y para que tú puedas eliminar el virus punto recicler te voy a dejar en la descripción de este vídeo otro vídeo en el cual tú puedas eliminar este archivo una vez entrando a nuestra memoria podemos observar que no están todos los archivos para ello lo que vamos a realizar es recuperar esta información que está oculta lo que vamos a realizar es presionar en nuestro teclado cmd esto para recuperarlo sin ningún programa ajeno al equipo de cómputo entonces posteriormente lo que vamos a realizar es identificar la unidad que generó nuestra memoria usb en mi caso es la unidad que de este lado podemos observarlo en tu equipo tú vas a validar la unidad que generó tu equipo una vez hecho esto vamos a presionar la letra que es que dos puntos enter posteriormente vamos a escribir el código a trip espacio diagonal de espacio diagonal s y presionamos enter y listo este proceso lo que va a realizar es recuperar esos archivos que se ocultaron como podemos observar aquí nos abrió una carpetita más si nosotros entramos a esta carpeta podemos observar todos los archivos que estaban guardados bueno chicos pues por mi parte es todo espero te haya gustado este tutorial si es así regálame un like comparte este contenido y suscríbete a mi canal nos vemos y hasta el próximo video